Gracias por seguir con nosotros. Tuluá celebra hoy el Día de la Municipalidad, un evento que para muchos pasa desapercibido, pero tiene un significado de gran relevancia histórica para la ciudad. Estamos de plácemo, hoy estamos en un marco de júbilo porque estamos celebrando o conmemorando más bien otro año más de la creación de la institución municipal. Estamos hablando de nuestro municipio de Tuluá, o sea, un tema de mucho realce, mucha relevancia. Nuestro municipio, o sea, esto es un tema de marco historial, es un tema de actualidad, es un tema de, si vamos en otrora, que ha marcado un desarrollo en el proceso. Encontramos una cantidad de personas que aunaron esfuerzos, que trabajaron mancomunadamente, que se la lucharon, se la jugaron y de pronto, en lo que uno lee de la historia, de pronto muchos no creyeron, pero los que quisieron seguir en la latente, en la constante, forjaron y lucharon para lograr lo que hoy tenemos en este momento un municipio consolidado, estructurado, un ente territorial que pertenece al Estado, uno de los municipios más importantes del Valle del Cauca, como localidad, nuestra localidad es realmente relevante, su gente, su diversidad étnica, tantas cosas importantes que amarcan nuestro municipio y que ha sido, como lo reiteraba ahorita, un tema de fraternidad, de unión, de la lucha de cada una de esas personas y de todos aquellos que han ido en marco de administradores dando o aportando su granito de arena para que este proceso continúe, en cabeza de los alcaldes, en cabeza de los diferentes concejales en los diferentes periodos. Hoy Dios nos está dando la oportunidad al señor alcalde municipal, hoy ausente porque se encuentra en un periodo vacacional, y a la corporación Edilicia y a todos los surreños en este momento de estar de júbilo, ¿por qué? Porque nuestro municipio está conmemorando sus 194 años, que como dicen por ahí, esos años no se cumplen todos los días, y es un tema de un cambio estructural, un cambio generacional, es una proyección de una Tuluá marcada, como dicen muchos de las personas que escuchamos en el día a día, una ciudad-región, y que va marcando un ámbito no solo de historia, sino de un progreso y que nos lleva a que queramos aún más y todos los días más a nuestro municipio. Bueno, es importante porque fue la conmemoración de la instalación del primer consejo municipal de Tuluá, hecho ocurrido el 30 de mayo de 1825. Entonces esto es una cosa sumamente importante para la ciudad que venía de ser un pueblo de indios, hasta convertirse en una verdadera ciudad oficial, que se ha venido desarrollando en estos 194 años. Además, esta fecha debemos aprovecharla para hablar del bicentenario de la independencia de Colombia. Este 7 de agosto se celebran 200 años de la batalla de Boyacá, por tanto es un hecho sumamente importante. Estos dos actos, Día de la Municipalidad Bicentenario, deben llevarnos a buscar la memoria histórica de la ciudad y a entender realmente por qué somos país y para dónde debemos ir.